Hola, muy buenas noches a todos Te sales del Skype ya está y nos comunicamos como puedan Claro, pero que no es ese plan, Jenny, la verdad Ya, no sé Eh, tiene un saque asco Oh, sí, verdad Metelo en tuitazo, ¿no? Eh, ya estaré metido en tuitazo Lo haces automáticamente Ah, vale Otra luz Unos segunditos, nada más Por la webcam ¿Cómo que ponga la webcam? Tiene hueco ahí para el gato Claro, pero regalame un gorro de Rammus, esto joder ¿Qué pasa? Sin gorro no hay... Sin gorro no hay 2.0 No hay No hay Cuidado que tenemos enfrente la skin más currada de todo el juego Con pichotes No, no, se lo digo por el saque Es que el saque es un personaje bastante complicado, eh, de cambiar el aspecto Aunque le cambien el color ¿Qué me toca en medio una Nidalee? No, no, se entra Sintra Nooo Sintra Nidalee ¿Hasta gratis aún? Hasta el lunes está gratis Hasta el lunes está gratis Hasta el lunes No lo tengo, eh, he comprado Hasta el martes no lo puedes bajilar La Sintra no tiene armadura No tiene armadura No tiene armadura Ah, es verdad que tú estás ahí viendo Tengo poderes Cácex mecánico, tío Qué guapo Joder Pinchito Y punto Pinchito Cácex mecánico, qué guapo Joder Pinchito Pinchito Ahí, tundra Ahí, ahí, con mazo ahí helado Eso sí que es un mazo helado Viendo lo que compras en la tienda Que mal se oye el puñetero Skype, tío ¿Dónde está el TS? Pero si entramos en TS Alguien tiene un TS privado Porque luego, ¿qué? Espérate, que me estás contando ¿Por qué tengo 400 de ping? ¿Streaming? Sí, pero... O sea, no... ¿Porno? Tampoco ¿Porno ruso? A lo mejor ¿Porno ruso duro? ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué juego! No, eh... Eso es streaming Dos streamings abiertos El partido y el del... Ah, pues eso Y el del... De esto, claro Es que también soy muy listo Vamos a los lobos Sí Ay, leños ¿A qué me los quedo? Los lobitos Tú atreves Si es que se han... Se han ganado después de experiencia Atrévete, atrévete a quedarte con los lobos Y tanquéatelos, peseo No me lo creo Ni dale full support Dale ¿En serio? No me lo creo No me lo creo Bueno, de momento Qué bueno Más adelante ya no Muy bien Fato Muy bien Qué hijo de chico Los dos pequeños da igual, tío No, te has quedado en grande Pero bueno No, el grande no me lo he quedado El grande no me lo he quedado Sí Sí O no se han matado Cuántas perencias de grande He matado a los dos pequeñitos He matado a los dos pequeñitos Mírate que no tenga más oro normal No, no, no Que he visto cuatro y más cuatro No tengo... No me he matado al... Al otro Y al grande no lo he matado No, ¿qué? Pues yo tampoco Porque tenía cero minions Y acabo de creepear dos Yo tengo dos minions Ah, no, coño Le he matado yo Que tengo cuatro Ya, es que... 86 de daño La tía Se lleva Joder Joder Qué raro saque en línea X y No Está súper roto Tienes 5 Tienes 5 En cuanto pille un poco de... De nivel No lo vas a sacar de línea No lo vas a sacar de línea Lo sé que a mí exactamente me gusta más En jungla No porque ahora me lleve más en jungla Sino porque... La pasiva que tiene y demás Me resulta mucho más fácil que otros personajes Por ejemplo, Ramos Yo al principio estoy sufriendo en jungla Si no quieres pasar lo malo en jungla al principio, Sincha ¡Qué pica que da a gusta! No es eso ¡Qué pesado, nene! ¡Qué pesado, nene! ¡Dame un abrazo! ¡Joder! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ganquea! Anda, llévatelo Está a 2 de vida El report... Sí, pero tiene pasiva. Da igual. Pues la quitas. Está a dos de vida. Bueno, ya no, porque los dejo que se me da tres pociones. Esta está puchea. Ahora voy a defenderte. Y ya está. Hola, muy buena noche a todos. Hasta luego. No te quedes a mi minion. Yo le hubiera dicho lo mismo. ¿Alguna vista es el jungler? No. Si no aparece en... Oh, ese minion es mío. Es el minion. Es el lobo de las mías. Trollete. ¿Qué tiene la de mid? Tiene flash. ¿La ha gastado? No la ha gastado. Ahora se ha entrado ahí de golpe. No. Uff, está sacando de vida, ¿por qué? Hombre, es lo que tiene un melee contra un ranked. ¿Queréis que tengan qué? A ver si ahora sí hay de más. Ok. Ah, que le he hecho aplastarito. ¿Tiene ward? ¿Tiene ward? Ahora, ahora. Ahora. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, que estimado. Una. Pensaba que tenía ward, me ha sorprendido. Vale. Pac no tiene pasiva ya. Muy bien. ¿Tiene todo cuánto? ¿Cinco minutos o cinco pasiva? Joder, el puto J. ¿Cómo corre, tío? No tiene nada. No corre nada, pero corre a gusto. Pues sabe dónde tiene el guarda, ¿no? La senda. Sí, sí, sí. Y ya está sin... No, saberlo lo sé. Qué macho. Ah, sí, sí. Mañana. Os voy a mi... A mi da bot. Hola. ¿Qué hacéis vosotros ahí en jungla? ¿Quieres nada? A mí perseguirme. Me está bajando a síndrome, seguramente. ¿Qué hacéis por aquí? Yo me he tirado a base, ¿eh? Cubro en medio de la línea, por cierto. Muy bien. Sigue SS aquí arriba. Los de bot. Esperas un ratillo. ¿Te has hecho lo que has hecho? Ya no está SS. ¿Eh? ¿Tenías fantasmas aquí? No, no estaban cuando... No. Venga, se lo va a hacer full AP. ¿Qué tal? Sí, llegó una vara explosiva ya. Puede hacer... Puede hacerse el otro. ¿Cómo se llama? Lo de la vara explosiva. Lo agitea, Perseo. El brazalete. Aguantame la línea, Perseo. Aguantame la línea, que no se pegue contra la torre. No, pero no la puse, cabrón. No la estoy puse, no la estoy matando a los niños. Pero la cosa era que no se empotrasen contra la línea. Aguanta, stop. Sí. SS. Voy para abajo. Uy, que no tienen banal. Uy, que voy a entrar con una E. Uy, que entro ya. Hay un lugar. ¿Dónde está el nivel ahí? Ahí está. Ahí da igual el lugar. ¿Y por qué? No me he reducido a hablar así, de golpe. Vamos, 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 vamos. Ahora han pegado. Síndra está bajando. Síndra está bajando. Ah. Uy, la porra. Madre mía, ni que fuera support. Te va a lanzar una... Me acaba de ir a prender el... El Pau. ¿Pero a qué tiene? ¿Aquí le prende? La sendra ya tiene, Blue. Vale, pues yo estoy muerto. ¿Y eso? Claro, vale. Ya me lo hago yo. ¿En serio? No, para arriba. ¿Tiene pasiva? No. Es que con AP el día este. ¿Qué vamos para arriba? ¿Quién dan? No te hagas pasiva. Es ese bot. ¿Tiene guarda en top? En Yerbas, donde tengo yo el mío. Ok. Eh, síndra detrás. Ah, pues síndra. Ve a por síndra. Me has tuneado. Sí, sí, sí. Me has tuneado. Oh, me matas, voy a dar bien. Uy, tiene esa mestre sí detrás. ¿Quién dan? Madre mía. Ahora venga, entras en la torre. Tiene huevo. Menos mal que se ha quedado sin maná. Vamos a por él, a por él, a por él. Ok, no va. Dale. Dale. Ya está. Uy, te han trolleado ya. No, se lo carga. Sigue, sigue, sigue. Date la vuelta. No tengo pilar. Tengo pilar. Le he lanzado antes contra Maestro allí. No sé cuánto es el cooldown. Pues alto. Es eso. Me han recomendado. Sí, voy. Me han recomendado Tundra, pero es que, pues, no voy a un campeón que me sirva para mí. Finalmente. Y así de su mañana me lo vuelvo a dar. Voy a bot, pero tampoco es tírizar. Cojones. Píllate el rojo primero. Limpia los buffos siempre, rápido. Pues aguantate el rojo de torre. No sé, acabo bien. Tampoco está mal. Sí, 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 hace rato, ¿hola? Sí, sí, sí. Hace rato, ¿eh? Y casi ahí todavía. Pues mejor, ¿no? No, porque me ha volado. Cambio de líneas. No creo. Sí, seguramente sí. A ver. Sí, pues yo a partir de ahora, siempre me la viola. ¿Lo veis, ¿no? ¿Lo veis? Sí. Sí. Y dentro. Que salta detrás. Muy bien. Vale, fuera, 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 fuera. Que salte, está aquí. Que salte. Sí. Sí, que salte. No sé qué de arriba, ¿eh? Que la vaca de mí. Bueno, atacarle, atacarle. ¿A quién me quiere matar? Estamos en ello, ¿lo pasa qué? Joder, por el puto que visiten vos, venga, hombre. ¿Y qué más? Otro más. Está muerto, que sea. ¡Oh, qué buena! No sé por qué, pero veía una lanza ahí de Nidale. Que te mire. Tío, de hecho me voy a ir. Sí. De hecho creo que es buena idea. ¡Buena! Ahí. No, porque como... La vista. Venga, ya. Dime, no tiene pasiva. Ahí está, tío. ¡Ay, Dios! Qué buena, qué buena, qué buena. Ahí, ahí, ahí. No puedo, tío. No puedo, tío. Voy para abajo. Qué pena. Este... No, no. Nada, no. ¡Ay, tío, putasco! A la cindra te la deberías violar. Es que me saca un nivel, pico. Hostia, ¿soy yo? ¿O tú no lo estoy viendo demasiado grande o normal? Ah, vale, que tienes la ulti. Dale. La ulti. Vale, abajo, pero... Ese es el ulti. Muy bien. Cuidado, tienes ataque en Mita. Vale. Ah. Tienes ataque en Mita ahí. ¡Qué malo! Está haciendo... ¡Uff! Está allí. Vale, está allá. Está allá. Estoy llegando. Yo también. Pero... Un poquito de retraso. Saca aquí. No, no. Fue puta. Cuidado, que la podemos liar, ¿eh? La próxima me lo reviento. Ahí está. Cabrón. ¿Dónde vas tú? Trolear un poco. Tro, 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 tro. Este vídeo me lo llevo. Mucha gente en mi línea. Vamos a por Sindre. Tengo 10 segundos para la ulti. Yo también, 15 horas, de hecho Vemos por detrás Yo entro por línea, yo entro por línea, espérate Buah, tiene un ward como una casa ¿Cuándo se va a salir para la suya? Pues avisa Cuidado arriba, puede subir Cuidado, está en top, yo creo Mira, está ahora actual el de MIS Será que me ha avisado, cabrón ¿Falta alguna aquí abajo? Sí, como que lo que habéis cargado Sí, pero bueno No sabemos si ahora iba a venir a que está limpio o... O yo que sí O si se iba a ir a dar forzado por ahí No, 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 no No, 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 no El azul Puede que vayas a que a robarlo A que lo veo yo en MIS Pero vete tú ahora a la azul A ver, ya está, sí La cindra está en su azul, eh Casi, dígalo Con un milímetro en una madre Estoy yendo, estoy yendo Sibir, está yendo abajo Acerca a la parte de abajo Sí, ese es el tío este Yo también en top Ya empieza la juerga Ha vuelto el este aquí arriba ahora ¿Ese es el Sibir? Qué buena, no la he visto pero qué buena Mira, baja el moco No, se queda aquí Uy, mierda Joder, puto moquete Vamos a mid y le paramos los pies a esta Espérate que me recupero con esto Vaya por llegar Falta top, creo que va para mid Bueno, la tengo guarda ahí, así que ¿No te has pillado el rojo todavía? Eh, no, no, no ¿La entramos? Espérate, 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 espérate Entra ahí ya Vale, no está de top Es el EDA que coge yo también azul Ya está He gastado flash pero me la pela, está muerta Sí, la verdad que sí Voy a por rojo ahora Madre mía, me hagan gankeada, le hemos hecho, ¿no? Dios mío, me da miedo y todo ahora Voy hardcore Voy hardcore Vale, vale, tengo 10 segundos para la ulti Ah, y la ulti para fantasma Y voy Vale, ya está ¿Cómo están estos? Uff, deja que pusiera un poquito más No mates a ese minio Igualmente, igualmente, igualmente ni daré con, para lanzar ya, nos hace quedar aquí Entro, ¿eh? No, 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 vale, a ver, no, 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 no Aquí lo... Mis medio O sea, entra por detrás, que no hay guard Bueno Seguro que no hay Que no hay guard Cuidado que está bajando saque Mis medio, ¿eh? No había El Shack lo mismo baja Nada, tío, nada Vaya, vaya gankeada Lo he hecho fatal Entra por entre Cuidado hasta medio Voy para medio Al menos sirve para asustarle un poco Nada, tiene que haber gankeado desde aquí Hasta aquí Cuidado, esto es ya aquí Socorro, socorro Baja, sube, sube, sube Baja Estoy yendo Bajando yo Buena, 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 buena ¿Te lo cargas? No, pero la pasiva, sí Vale, vale Ese es Sivir, ¿eh? Ojo Joder, qué pesadita, niña Hace bien, se queda ahí debajo Muy buena Las dejó fatal Pero fatal, ¿eh? No me esperaba que se juntasen ahí A ver si le da un poco de suerte No, seguramente Seguramente la has pillado en el momento justo De transformarse No le ha costado tanto Qué buena Joder No ayudé tan top es posible Sí, tengo un par de vida Ahora subo No sé tú Estamos igual Kiernan, ¿vienes a top? Ahora subo Vale ¿Dónde está? No sé La última vez estaba por aquí en la hierba Sí, está Está hasta en arbustos Mira, ahí está Tengo a ZAK detrás Tengo a ZAK detrás Vale, lo veo A traerlo hasta aquí Vamos a post-Sindra Entra post-Sindra ya Cuidado que te puede deletear Es S-BOT No tiene pasiva ZAK Dale, duro Uf, ma, esto es ahí La torre Ah, qué pena Ah, tío Ahí no podía más ya Sí, mi sin botas Hostia, estoy quemado Este, 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 ¿no? ¿Todo? Dale, dale Buah Me he tirado a la torre No puedo hacer nada Son dos Llevo tarde Necesito esa azul Bueno, bajo, aquí estás Uno contra uno Cuidado, ZAK le venía azul Cuidado, cuidado Dos contra uno Estoy yendo Espérate, espérate Espéralo, espéralo Entra ya, entro, ¿eh? Entra ya, entra ya Me va a quedar todo nada azul Ven para acá Chino Mira que da yo, ¿eh? Dos, uno Dos, uno Vamos lejos Lo pillo, lo pillo, lo pillo No, no, perfeo, perfeo Estás súper lejos Vete, vete, vete A ver, que tú lo puedes pillar Pero el resto no Uy, ya está Uf, tenemos a esta Debajo, ay, me ha visto ya Nada, afuera Vuelta a mitad, si puedo echarse una amarilla Ah, tío No, no, ha sido el salto automático Ida, ida A por ahí Dejame recuperar la vida Está su azul ¿Voy? Espero No, no, entra, entra Está yendo allí No está Vale Vale, pues ya está por ahí Está en los lobos Uy, la me han visto Ah, me quería ir Ya sé Ah, estoy muertísimo Dios Nos han pillado Ahí la tenían guardia Y nos han pillado todos Cuénteme algo que no sepan No vaya, Shona, no Gana, calma Shona Corre O vuela Planea ¿Has algo? Enseña tus tetas Aprovecha, Tungle Aprovecha Si no me hubiera estado moviendo tanto Llevaría 200 La torre de mi No, no he estado perdido Defender la segunda Defender la segunda No Si me aguantáis la línea Ahí lo petáis Se irán para arriba Se van para todos Sí, sí, todos aquí Sí, va que allá Ahí las tienes Eres una centrada Ya estás backyendo Pues vamos a tirar Mild Uff 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 Ah Ah, lástima, Dios Están pillados, pero bien Lástima Lástima Porque yo me quedáis Vosotras no querías que yo tengo salto Fuera Ah, me tiré Espérate que todavía me doy media vuelta y revento a la cindra Espérate que a lo mejor O puede que os vaya a Nigali, eh Perfecto Madre mía Madre mía Espérate que todavía me doy la vuelta Espérate que yo soy K'Zik y estoy muy loco Contame más Nidali ¿Qué te ha dicho? No ha dicho nada Pues la verdad, no No, no, si me ha pegado el lanzazo Pero ha sido como Vale Vamos a dragón Que no hemos hecho nada de dragón Toda la partida Los podemos tirar Que diga a vos Nos lo hacemos el carrosillo Sí, 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 sí No lo preocupéis No lo vais haciendo Mierda No ha caído Uff No me ha matado No me ha matado Tengo a todos en cold down Estamos de camino el Tunde y yo Yo me tengo que ir Que fatal de vida Entra No, no, si, no, no No, no, si, no, no Puedo tirar una guía y tal No, no, no 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 No Sin teletras Sin teletras Sin teletras Al que pille lo mata Si está bajo de vida Vámonos, vámonos, vámonos Fuera, fuera, fuera Para correr Pero a correr, hombre No Nos hagan ¡Hula! Anda que también donde me he muerto Ahí Ah, te miro, ahora te miro No me ha gustado el bugazo Estamos un poquito ocupados ahora Hostia Madre de Dios Tengo dos mil y pico de hora ¿A qué me voy a comprar? A que me mata la Nidali Cuidado ¿Qué os apostáis? Te reto Estoy detrás Con un pilar He parado, por si acaso ¡Pobre ya! Míralo, mírala, mírala ¡Uy! Qué mala ha sido esa ¡Dónde está todo! ¡Baja allí! Vamos, vamos, vamos Uff, este es el índemase Para mí Pues va Joder, yo quiero ese azul, tío ¿Dónde estás? Está ahí, cuidado, va por ti El día va por ti Y nosotros también Bien Algo Algo, algo Algo, algo 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 No me tendría que haber metido yo por el azul Y vosotros no venid detrás mío ¿Qué esco? ¿Qué pasa? Es que pa' qué entra ahí Cómo la lío Ay, qué pesado Déjame en paz, tío Ay, ahora me voy a morir yo otra vez Contamente Corre Venga, tú Extenovación No cap Toma Lleva una Se lo carga a los minions Sí, buena Esos minions Dios mío Dios mío Ah, menos Oh No, no Worse total Estoy saliendo Oye, yo se me espera aquí un poco Me pillo un... Tengo que ir ¿Qué tal? ¿Qué tal? No vamos Sabes que estáis muertos La próxima vez Si veis que voy a hacer algo muy greedy Decidme No 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 vayas Quiero esa azul Eh, eh, eh ¿Por eso? ¿Quién es? Toma, das comida ahí Y esto Vale, esperamos aquí Dámelo azul Cabrón Dámelo ya ¿Dónde está Zack? No lo veo Por aquí Ahí va Está ahí, está ahí, está ahí Vale Mierda Ah, mierda Se voy, que voy Hola, Zack Mío 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 Manda de ayuda Por poner el pilar Sí Sí Uy, ¿qué haces aquí? Por ejemplo, a mí me dan ayuda Por daros velocidad Nada más, ¿sabes? Deja eso ahí Y que lo quiero para luego Que lo quiero para luego Como un niño pequeño Lo quiero Estoy on my way ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Y ahora qué? Míralo, míralo Ahí Se hace nada que salió de la jungla y fíjate Está ahí matando gente Uy, esa lanza Dentro hasta aquí arriba Vale, voy por allí Está sola Mierda, ha sacado usted la torre Que voy, que voy, que voy Os subirán, ah, vale Os subirán allí, yo creo, ¿eh? No he necesitado tu ayuda ¿Dónde está, ni da? Mierda Pero si la bajo yo Saca aquí, el top A ver si esto está tirado ya Uy, voy, voy, voy Me ha visto Pero hazlo ¿Me ha visto? No me ha visto Cuidado, sacos Me vení A mí Corre, corre, corre Troll, corre No te trago el salto, ¿eh? Ahí está No, esto es allí también, ¿no? ¡Hostia! Madre mía, tío Uy, va Pensaba que me habías detenido a mí Muérete No Vale Me he entrado a la bestia Me he engolilado Dame reset Uy, va, uy, 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 uy Uy, va Toma reset Lo es un tío Te ha dicho nada, Dios mío Te he metido una de hostias Bot, bot, cuidado, bot ¡Hostias! Voy a... Voy a base Uff, no sé si llegaré No, a los mínimos Voy a pillar a Guardian Angel No me vendáis Si veas que voy a morir Intenta recordar No, que revive Vamos a juntarnos todos Para protegerle Uff, demasiadas palabras, tío Vale Pues si me veis No me vendáis hijos Si me escucha gritar No me vendáis hijos de la gran puta Pues significa eso Es ahí el motivo Yo quiero esto ¿Está bueno? Sí, por favor Sí, por favor Vámonos Que ahora quiero mi azul Vámonos Por esto Venga, está fantasmal Y tengo 210 de segundo Pero... Pero... Ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena Con este siempre vale la pena Además, esto es de aquí Está tremando algo ¿Qué trama, chiquito? Pues no sé Pero como siga ahí Se muere Buah Que no sea pronto, ¿no? Ralentizado A ver si sabéis un minuto Buah, yo me he ampliado Uff Uff Largaos, largaos Si podéis, largaos Hasta luego, Lucas Ay, mierda Que tiene el... Ah, no No, como no lo tienes Perseo, me llevas a la muerte Ah, coño Soy el jinete de la muerte Algo tengo que hacer, ¿no? Me has baiteado, tú Te has engolirado, tú Con Kha'Zix Y yo he ido detrás, tú ya Ya Pues ahí he muerto yo Cuidado esta bolita Cuidado esta bolita Mira la bolita Es el anzal Ni la de todo el mundo quieto Ni la de nadie ¿Qué quieto? Si te has vacilado Es que con paso para el lado En plan, dime, ¿no? Es muy triste Nos falta uno No, compro Te he llegado a mis fortunes Y ya tenemos todo Yo salgo en 8 segundos de base Con las Hogwarts, ¿eh? Están muertos Yo estoy muerto No, 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 digo a tu Pero no está hecho, hombre Uh, por Dios Lo que me he de susurra Estoy llegando Estoy llegando Venga Oh my way Que la liamos, que la liamos Sona, tienes ulti Sí Entra ahí Entra, Sona Estro, tío Toma, aparece Bueno, al menos Los matan Pasiva Pasiva Que cada uno vaya por una Odio Matarlo Vaya odio hacer las pasivas Bueno, ya está, ¿eh? Tranquilo Que bueno es ¿Vaya estoy chidiendo azul? ¿Me estás comentando en serio? ¿Kirna? Pues sí Voy Dejadmelo Espérate, espérate No, no, quiero trolear Quiero trolear Espérate, espérate No, no No, no, no Te lo han visto Va, va, va No, nada Venga, va Estoy camino Ha tirado flash y todo No jodas Sí, sí, sí Pues nada, déjalo Eh, ese El ICB Déjalo, déjalo Voy a tirar flash Puedo entrar, ¿eh? Pues nada, ya le entra él Madre mía Te has caído media torre, cabrón Y el otro ahí Y el otro ahí Casi Casi me hago la nida alí en vez de todo eso Madre mía Quiero con la muraba no he hecho el caso Que no pares la fiesta Me falta monín Alguien me da No Ya no Sé que me vienes Eh, a sube a un poco Y no te voy a dejar Necesito miedo Uh, me puede que me vien todos Corre Uh, pero, 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 pero Tienes ahí al Kidnan, tienes ahí al Kidnan Un puto loco Gracias Escapa como un pedo ¿Qué dices de favor de un intento cuando estoy ahí con los lobos? Que tengo que estar concentrado Uh, pensad Una polla Dios Ya está, se han rendido Han llegado a todos en un momento, madre mía Necesito ser lobos Como que ya está, ya se han rendido Uh, lo que acabo de leer es que el individuo enemigo se ha regenerado Se han, se han rendido de perseguir Ah, me quedo un puto tío, Kidnan A por Sivir, a por Sivir, a por Sivir, que es por solitar Necesito yo pasta Es que quería el Guardian Angel Pero Sivir no da oro No vale, prácticamente Ay, que me sube el Pino ¿Por qué? Debería dar No sé cuánto No sé qué racha lleva ¿Por qué me sube el Pino? Estoy llegando Tengo un Hell Guardian Vale, para hacer su vida Pero vamos a seguir, seguir Tres segundos para el salto Dos, uno Me ayuden los dos Qué asco Alvarado Alguna vez tengo poco cooldown Alvarado Estoy saliendo, estoy saliendo Estoy por lobos Ya vamos, ya me lo tanqueo yo A mi sitio Quítelo tanquear tú, quítelo en medio Aquí, el que se lo van a tanquear es el del juego A pesar de que era el tío Que le tiro la ulti, eh Que le tiro la ulti ¿Estáis haciendo el balón? No, estamos saludándole Estamos tomando el té con él No, coño Que no sabía que no lo sabía tú Ya, bueno, ya no, eh O sea Espera, es que pille la saludanda Tendrá, tendrá por aquí Tendrá por aquí Sí, déjalo, déjalo Ahí va, ahí va, ahí va Espera, en seis segundos tengo salto Cuatro, tres, dos, uno, tengo salto No, ya lo sabíamos O sea, se llega a quedar aquí, allí Y madre mía el bukaque Tenemos que pusear y demás Venís aquí, que lo mismo se está haciendo esto Estás ahí, ya saco Están defendiendo Eh, 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 eh ¡Está muerto! ¡Happy party! No venís hijos de puta ¡A por Sindre! ¡Muere! ¡A ver por el otro! ¿Qué haces este lanzando ese bukti? Ah, qué buena Ahí va Tranquilo, tranquilo Oye, estoy tomado yo, me cago en el... Por lo menos me quedo mal y todo Estamos sin minions No, 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 sin minions Tienes aquí un hackering Me lo estoy tanqueando yo El super hackering Que alguno clique encima mía y vea la cantidad de pasivas Que tengo encima Y nos están haciendo backdoor en bot Unas pocas A seguir Tanquead Pasad de él Sí, que nosotros somos 5 No, 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 no Esto te ha quedado a la salida No, pasad de él, os hace como si no estuviese Que sí, que sí Y la otra, eh, lanzando a los ultis Meclaro A ver, ¿dónde estoy yo? Porque es que no me veo, macho Te estoy muy juntos Por ahí y backdoor 5 en base Madre mía, la que está más chunda Que no se me cierre LOL Y se me ha callado esto Hola El problema dejó de funcionar Ah, tú, no lo sabía No sé qué se está viendo ahora mismo La verdad Ah, ahora Bien Ah, victoria del día Vámonos ¿Qué? ¿Le damos otra vez? ¿Por qué me deja? Ah, no, que es Kirna No 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 He tenido abandono a la novia todo el día Uy, coño, esta no ¿Tienes novia? Imposible Yo Pues nada Pues nada Pues una partidita Y ya está Despedimos aquí el streaming ¿Qué os parece bien? Bueno Sí Buena partida, chicos Gigi Bueno, despedidos todos Corre, corre Que nos están viendo Chán, chán, chán 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 Chán